Habitantes de la comunidad Playas de Sotelo contarán con la pavimentación del camino de acceso con una longitud de 775 metros y 7 metros de ancho. La obra consta de dos carriles de circulación, colocación de carpeta con concreto asfáltico, construcción de guarniciones y banquetas y señalamientos operativos. La inversión es de 8.5 millones de pesos y la obra estará terminada en tres meses. Las autoridades estatales y municipales de León y Silao coincidieron en la importancia de que los habitantes de las comunidades participen y se organicen para llevar a cabo estas obras. Durante la visita a esta obra participaron el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, los alcaldes de León, Héctor López Santillana y de Silao, José Antonio Trejo Valdepeña, además del titular de la SICOM, Tarcicio Rodríguez Martínez. Con imágenes de Polo Moya, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.